Se encienda la llama, se encienda la llama con su poder Se encienda la llama, se encienda la llama con su poder Pero que va del fuego, se encienda la llama, se encienda la llama con su poder No deje que conmigo, llama del fuego No deje que conmigo, llama del fuego No dejen que el poder me apague el fuego Échale leña al fuego Si él lo apagará, si él te sube conmigo Y él lo apagará, si él te sube conmigo Y él lo apagará, si él te sube conmigo ¿Y quién lo apagará, si él te sube conmigo Si él te sube conmigo Si tú quieres sentir el Espíritu de Dios Olvida de tu problema y comienza a amar a Dios Olvida de tu problema y comienza a amar a Dios Si tú quieres sentir el Espíritu de Dios Olvida de tu problema y comienza a amar a Dios Olvida de tu problema y comienza a amar a Dios Comienza a amar a Dios Ven y se ve ahora Ven y se ve ahora Que lo vende con dale 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 Cristo, gloria, Cristo, gloria Cristo, gloria, Cristo, gloria Que lo vende con dale